que onda amigos en este vídeo les voy a mostrar estos dos tipos de retardadores o sea frenos auxiliares cómo es que funciona el retardador intarder que va al final de la transmisión que básicamente funciona con aceite y cómo es que funciona el freno electromagnético o freno magnético este freno va instalado en la flecha cardán que como su nombre lo dice funciona con el campo magnético sin hacer fricción en la flecha para así ralentizar la flecha cardán para que gire más lento el freno intarder conocido en algunos lados como retarder o ralentizador fabricado por la empresa de transmisiones zf alemana esta empresa fabrica transmisiones para maquinaria agrícola autobuses entre otras cosas es la empresa más famosa de transmisiones este sistema intarder se usa mucho en los camiones europeos como también en los autobuses es un freno auxiliar para frenar el camión sin necesidad de pisar el pedal de freno o sea el freno de servicio con esto se va a evitar el calentamiento de las balatas para que no te quedes sin frenos ya que las balatas se calientan cuando pisas mucho el freno de pedal y se cristalizan o también por motivos que el tambor ya está desgastado no frena bien entre otras razones que pueden pasar para quedarse sin frenos ya expliqué por qué te puedes quedar sin frenos en un vídeo anterior aquí abajo les dejo el link del vídeo para que lo vean y así no tengan duda entonces este mecanismo intarder va al final de la transmisión ya depende de cada modelo del camión puede ser que sea un poco diferente pero todos van a funcionar de la misma manera o parecido funciona con presión de aceite que entra en unas turbinas o hélices que giran en sentido contrario a la flecha de salida de la transmisión o depende del modelo del intarder a veces estas turbinas giran al mismo sentido que la flecha de mando de la transmisión y al momento que entra el aceite solamente hace que gire más lento esta flecha va conectada a la flecha cardán que llega al diferencial ya depende del modelo del camión pueden cambiar algunas cosas como el aceite que entra para estas turbinas puede ser aceite de la misma transmisión o del mismo intarder pero en la mayoría se usa el mismo aceite de transmisión este aceite hace presión en las turbinas o las hélices que giran en sentido contrario con esto la presión del aceite hace que empiece a girar más lento o sea ralentizar con el mismo aceite y la presión todo el sistema para que al final llegue a las llantas del camión y con esto se vaya deteniendo la velocidad sin necesidad de tocar el pedal de freno en la mayoría de camiones el enfriamiento del intarder va a funcionar con el mismo enfriamiento del motor con el anticongelante va a pasar por el intarder para así poderlo enfriar el problema es que a veces estos intarder se calientan mucho y el agua que ya pasó para enfriarse por el radiador pasa después por el intarder y sale obviamente caliente ya que pasó por el intarder y después de esto regresa entonces el radiador tiene que estar enfriando el agua que sale del motor y la que regresa del intarder por eso muchos no recomiendan usar el máximo paso del intarder por mucho tiempo o sea la máxima potencia de este frenado porque subiría mucho la temperatura del líquido refrigerante tienes que estar monitoreando la temperatura siempre del anticongelante para que no vaya a calentarse el motor aunque ya algunos camiones cuando detecta una alta temperatura en el intarder no deja que se active o simplemente no puedes usar el máximo paso del freno intarder pero aún así siempre ir revisando su temperatura del motor algunos camiones europeos combinan este sistema del intarder con el sistema de freno de escape para así tener dos frenos auxiliares al mismo tiempo ya depende la marca del camión si sólo tiene el freno intarder o tiene el intarder más el freno de escape como también va a depender si tiene estos dos sistemas el camión y que permita el sistema que se puedan usar los dos tipos de frenado al mismo tiempo para así frenar mejor ya que algunos si usas el freno de escape no te va a permitir usar el intarder o viceversa si usas el intarder no te va a permitir usar el freno de escape pero ya los camiones más nuevos permiten usar al mismo tiempo estos dos sistemas estaría bien que tuvieran mejor el freno de motor que el freno de escape pero el freno de motor a veces hace mucho ruido aparte que también las personas decían que por este ruido del freno de motor en las zonas donde neva mucho por este ruido llegaron a causar avalanchas no sé si sea por eso que prefieren usar el freno de escape ya que es más silencioso a usar el freno de motor así que comenten aquí en los comentarios si ustedes saben por qué usan el freno de escape o si alguna vez han manejado algún camión europeo con intarder y freno de motor que se active al mismo tiempo o si lo han manejado con freno de escape y aparte el intarder y si pudieron activar los dos al mismo tiempo ahora vamos a ver el freno electromagnético que también le llaman freno magnético este freno es libre de fricción no va a hacer contacto con nada como su nombre lo dice funciona por el magnetismo se produce un campo electromagnético para que así se active y empiece a frenar por la misma atracción del campo magnético este freno se instala en la flecha cardán ya sea al principio en medio o al final de la flecha depende donde lo permita el camión en el cual se va a instalar el freno puede activarse con el pedal de freno o manualmente con botones de los pasos o alguna palanca ya dependerá del modelo y la fuerza que se necesita instalar en el camión tendrá tres pasos o cuatro pasos de potencia en el último paso se está creando un campo magnético más fuerte lo cual va a frenar más rápido la flecha cardán pero se va a calentar más rápido a veces hasta se puede llegar a quemar hay frenos electromagnéticos que se desactivan automáticamente llegando a una temperatura para que así no sufra daños por calentamiento o tienen su propio termómetro dentro de la cabina del camión para que estés monitoreando la temperatura del freno dependerá cuál paso de frenado estés utilizando si por ejemplo en el paso máximo número cuatro puedes usarlo solamente cuatro minutos un paso menos se calentará menos y podrás usarlo más tiempo ya depende lo que el fabricante recomiende para cada paso del freno electromagnético y la carga que tenga el camión si no activamos el freno magnético la flecha cardán girará sin ningún problema cuando se activa el freno electromagnético crea este campo magnético para así por medio del campo magnético ir reduciendo la velocidad de la flecha cardán para que llegue hasta las llantas y así ir frenando el camión así que les vuelvo a repetir esto se puede activar con el pedal de freno o con botones en la cabina si tú eliges usar el pedal de freno se activaría el freno magnético más aparte el freno de servicio o sea las balatas del camión yo preferiría desactivarlo con el freno de pedal para así solamente activarlo con botones en un ejemplo muy fácil para que quede claro cómo es que va frenando en este vídeo se tienen dos imanes uno del lado derecho y otro del lado izquierdo cuando el freno no está activado no hay campo magnético se mueve libremente para adelante y para atrás sin ninguna resistencia después cuando se activa el freno electromagnético se crea este campo magnético tratando de atraer el metal hacia el imán como hay dos imanes el metal no se mueve para ningún lado ni para la derecha ni para la izquierda pero lo frena rápidamente la misma atracción del imán esto mismo pasa con el freno electromagnético pero claro se ocupa mucho más fuerza para poder frenar un camión cargado con más de 25 toneladas para los que han usado este tipo de freno freno electromagnético si pudieran comentar de qué marca es su freno electromagnético y cuánto tiempo es lo máximo que lo pueden usar así que un camión que tenga estos tres tipos de frenado auxiliar el freno de escape el freno intarder y el freno electromagnético pues ya sería el colmo que se quedará sin frenos algunos camiones no van a tener ninguno de estos dos tipos de frenado auxiliar sólo el freno de motor o el freno de escape ya dependerá de la marca del camión este sistema intarder está más en los camiones tipo europeo como Scania, Foton, Iveco, DAF entre otras marcas y el freno de motor se usa más en los camiones americanos que también deberían de implementar este sistema intarder en los camiones americanos muchos van a decir que no es necesario con el freno de motor se puede y si sabes manejar hasta sin freno de motor puedes bajar pero no está por demás para prevenir accidentes graves tener más sistemas de frenos auxiliares y el freno electromagnético es muy raro que algún camión tenga de agencia este frenado electromagnético se tiene que contratar una empresa externa en la mayoría de los casos para que lo instale en los camiones y si quieren saber cómo funciona el freno del motor aquí abajo en la descripción les dejo el vídeo para que lo vean como también les dejo el vídeo hablando de cómo funciona el freno de escape gracias a todos por llegar al final y ver el vídeo suscribanse y activen la campanita para que no se pierda ningún vídeo cuando lo suba y para que les notifique cuando hago stream jugando american track gracias a todos gracias a todos Gracias.